Ahora vamos a iniciar con las presentaciones de los expertos invitados para revisar cada uno de esos objetivos respecto al trabajo de México. Y al respecto les quiero recordar a todos los señores ponentes y señoras que tendrán 30 minutos de exposición y que cuando se vaya acercando el límite les voy a hacer tarjetitas como en la Olimpiada de 5 minutos, 3 minutos y se acabó el tiempo. Pero iniciaremos en el orden en que los objetivos del milenio se han anunciado esta mañana. El doctor Fernando Cortés nos va a hablar sobre la meta número 1, México y la erradicación de la pobreza extrema y el hambre. El doctor Cortés, estudios universitarios de la Escuela de Economía, Universidad de Chile, Centro de Investigación y Estudios Antropológicos, CIESAS Occidente, México, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social, ha tenido una larga carrera académica en distinguida en Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México principalmente. Actualmente es director interino, no fue director interino del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y entre sus libros y aportaciones a estos estudios están el último auditoría múltiple de medición de la pobreza, variantes metodológicas y estimación preliminar, publicado en el Sol en julio del 2002, estadística elemental aplicada al Instituto Federal Electoral de México y muchos otros que se refieren a estas investigaciones observaciones, doctor Cortés. Muchas gracias, buenos días. Antes que nada, agradezco la oportunidad que me dan para dirigirme ustedes respecto a este tema, pero para un chileno no es un día muy agradable, especialmente recordando los 35 años, no los 5 o 6, no sé cuántos son, del otro 11 de septiembre. Hasta eso nos quitaron. Voy a hablar de la evolución de la pobreza en México en relación a las metas del milenio. Voy a presentar cálculos propios. No sé qué habrá presentado Gustavo Merino a nombre de la sede de Sol. Yo voy a mostrar lo que yo he hecho. Voy a tocar tres temas. Pensé primero en darles una localización general de la evolución de la pobreza en México entre el año 2000 y el 2006, con las medidas mexicanas. Con ese telón de fondo vamos a entrar directamente a las metas del milenio. Y por último, voy a tocar el tema de la pobreza y el aumento de los precios de los alimentos, mostrando incluso, lo que me interesa mostrar es cómo la manera como está medida la pobreza en las metas del milenio no va a reflejar el alza en los precios de los alimentos. Y por consiguiente voy a presentar los efectos sobre la pobreza alimentaria con la medida mexicana. Vamos entonces sobre la primera parte. Adelante, por favor. Miren, eso no se ve muy bien. Pase, por favor, a la próxima. Creo que esto se ve mejor. No, son las mismas cifras, nada más que puestas en una gráfica. Lo que se ve en esta gráfica, si miran la parte coloreada, es que a partir, entre 2004 y 2006, ha habido una reducción de la pobreza más o menos marcada. Pasa la alimentaria de 17.4 a 13.8. De ahí a ahí. En las otras no nos vamos a preocupar mucho porque no son el centro de esta preocupación, de esta charla. Si vemos ahora 2000, 2006, se ve, que es el sexenio anterior, se ve una reducción sistemática de todos los niveles de la pobreza, todos coherentes en su decisión. Pero lo que sí es notable, cuando nosotros miramos 2000, 2006, vemos un decrecimiento, pero ese decrecimiento es bastante menor que el que había tenido lugar después de 1996. Es decir, el ritmo disminuyó, el ritmo de decrecimiento de la pobreza. O sea, aquello que parecía ser un éxito del sexenio, en realidad parece ser más bien la cola de una caída sistemática que se origina en la crisis de 96. El salto, perdón, no se crucen porque el láser puede ser dañino, ¿no? El crecimiento aquí es muy fuerte por la crisis de 94-95. pasa de incidencia de 21 a 37-4 y se inicia un descenso que es bastante más fuerte hasta el 2000 y desde el 2002 en adelante se aplana un poco. Ustedes deben recordar lo que pasó en 94-95, el famoso error de diciembre, que según el Banco de México fue una crisis del orden, o tal vez más fuerte que la de los años 30. pero estas cifras nacionales ocultan lo que pasa en las zonas urbanas y rurales. si se dan cuenta el salto en la pobreza alimentaria es de, digamos, como 16 puntos porcentuales que es alrededor de un 50% o 37, y la caída en 98 no es tan marcada como habíamos visto a nivel nacional, sino que hay una especie de rezago y se hunde mucho más rápidamente que la reducción de la pobreza nacional. es bastante claro la tendencia, es decir, el impacto no parece ser tan fuerte de la crisis y la recuperación es bastante pronunciada. El nivel del 92 en pobreza alimentaria lo estamos alcanzando por ahí por el 2002, ¿no? el 34. Es decir, la crisis costó 10 años en la agricultura para recuperar los niveles que se habían observado en 92. son 10 años perdidos en 2006 ya estamos por debajo no estamos como 6 puntos porcentuales por debajo de 92. raro, ¿no? la agricultura pero vamos a ver qué pasa en el México urbano la curva es bastante más aplanada ¿no? primero fíjense ustedes el salto es del de 10 a 27 es decir es como 170% o algo así mucho más marcado que lo que provocó la crisis en los sectores rurales y de allí empieza una caída muy fuerte hasta el 2000 y de ahí en adelante se aplana es decir la caída de la pobreza que estamos observando a nivel nacional se debe fundamentalmente a lo que está pasando en las zonas rurales y no sabemos muy bien lo que está pasando en las zonas rurales porque en este país no se levantó el censo rural recién se levantó el año pasado el censo agrícola el censo agrícola y ganadero no está disponible entonces están ocurriendo transformaciones en la agricultura que no tenemos claridad de qué está pasando la pregunta es qué ha acontecido en las zonas rurales del país para esto yo tengo una hipótesis general ahí lo que puse es el resultado de una investigación que todavía no se publica que me la pasaron para comentarios me pareció excelente mi hipótesis más general es que el tratado de libre comercio que se firmó en diciembre de 93 no pudo operar en el país porque 94 fue un año bastante preocupante no amanecimos con una guerrilla en Chiapas después hubo muertes asesinatos de 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 colosio de 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 y hacia diciembre de del año 94 hubo la famosa crisis cuyos efectos hemos estado viendo aquí ese capital transnacional se supone que no llegó obviamente 95 96 no eran años como para venir a invertir a México 97 98 son años en que ya debe haber empezado a llegar el capital transnacional y parte de ese capital transnacional llegó a la agricultura y nos ha sido invisible por no tener información uno sabe por ahí que llegó el gigante verde no que se instaló en algunas zonas pero no hay información dura lo que sí esa información dura es lo que está ahí los tres factores que se encontró en la agricultura y que nosotros ya habíamos encontrado también en una investigación colectiva que hicimos para el caso de México primero cosa extraña aumentó la productividad agrícola de tierras pretemporales hay aumentos importantes en maíz trigo arroz y frijol pero aumentos así de productividad al orden del 170 180 o 200% segundo lugar creció significativamente el empleo esto debe ser como consecuencia de la estrategia que siguen los hogares agrícolas o rurales para tratar de mantener las condiciones de vida ponen más fuerza de trabajo en el mercado las chicas salen a trabajar como domésticas los chicos salen a trabajar como peones de la construcción a las zonas urbanas aledañas a las zonas rurales es una estrategia muy conocida es una estrategia chayanoviana de formas de como los pobres intentan superar las crisis y aumentaron los salarios reales claro si llegó el gigante verde y está demandando fuerza de trabajo en las zonas rurales y ya la gente está en Estados Unidos tienen que pagar mejor no queda de otro esto nos da una idea de lo que ha pasado en términos generales con la pobreza y focalizando más la pobreza alimentaria ahora pasamos a las metas del milenio el objetivo uno fíjense ustedes que la línea de pobreza que usan es un dólar diario corregida por el poder de compra el power parity power ¿no? por el por el poder de compra de la de la moneda del dólar esto lo hacen para garantizar por dos motivos para garantizar comparabilidad internacional esa es una primera razón y la segunda es para evitar frustraciones fuertes del tipo de cambio porque variaciones fuertes del tipo de cambio pueden alterar o variaciones fuertes en los precios de corto plazo pueden alterar la medición entonces toman unos promedios sacan las las fluctuaciones y y se mantiene relativamente fijo luego voy a entrar más en detalle la en México medimos la pobreza de este nivel de pobreza la pobreza extrema con lo que se ha llamado la pobreza alimentaria que se mide a través de una canasta hay una canasta que determinó Inegi Concepal y se evalúa cada vez que se va a medir la pobreza se evalúa la canasta la canasta física a los precios del momento entonces esa canasta si nos va a servir para ver que está pasando con el alza de los precios de los alimentos y el otro problema que tenemos en México es que la meta del milenio nos dice que debemos reducir la pobreza en 2015 en un 50% respecto al 90 pero no tenemos medición de pobreza en el 90 hay una medición 89 y una medición 92 la medición 89 no se puede hacer con la metodología con la misma metodología que se usó para el 92 ella se debe a que Inegi cambió la definición de población rural urbana o la división rural urbana y pasamos de alta y baja densidad que se aplicaba a municipios a rural urbano que se aplica a localidades y no ha sido posible hacer la compatibilización entonces la medición mexicana mide la pobreza rural mide la pobreza urbana y la nacional sale por suma entonces no podemos tenerla entonces lo que yo hice fue una estimación así más o menos de cuál podría haber sido el nivel de pobreza en 90 esa gráfica no se ve muy bien en todo caso la forma de la de la línea de pobreza midiéndola por un dólar o sea siguiendo la línea de las metas del milenio nos muestra el comportamiento que ya conocemos y una caída aquí puse yo en rojo el el valor que debería tener el banco mundial es establece cinco regiones de países que serían relativamente homogéneos y establece un factor de conversión para calcular el poder de el poder de compra la variedad del poder de compra y méxico está en el lugar que le tocó un 2.108 ¿no? luego lo que se hace es se multiplica ese factor por 1.08 y se deflacta usando el promedio del índice nacional de aprecio al consumidor de agosto a noviembre y aquí está el punto central en el índice nacional de precios al consumidor no está reflejando el alza de los precios en los alimentos nosotros vemos la inflación que nos dan vamos al super y hay diferencia de precios bastante notables el índice nacional de precios consumidores en promedio donde están considerados otros productos que no valían de precios mientras que la canasta alimentaria está construida a partir de los alimentos y de sus precios entonces como esta medición no me va a reflejar a mí lo que ocurre decidí cambiarme a pobreza alimentaria para más o menos formarnos una idea de qué podría estar aconteciendo adelante por favor estos son los datos de partida la pobreza alimentaria 17 casi 18 millones de pobres en 2004 14 millones y medio en 2006 la línea de pobreza rural urbana y la valoración a junio de 2008 es decir la línea de pobreza habría aumentado casi 100 pesos en las zonas rurales que es como 14% y como 130 pesos en las zonas urbanas fíjense el alza en la línea aquí fue 50 pesos y aquí fue 70 pesos o sea está reflejado el alza de los precios en los alimentos estos son los datos de partida este es el ingreso medio y este es el coeficiente de chino por favor adelante lo que estoy simulando aquí es tomando la base en 2008 estoy suponiendo primero que no hay cambio en el ingreso de 2006 y estoy usando la línea de pobreza ajustada ¿sí? o sea yo supongo este es el peor de los escenarios el ingreso nominal no se modifique ¿sí? y crecer los precios que es lo que se hace en este caso aumentaría la pobreza alimentaria en poco más de 5 millones de personas ese sería el efecto de alza en el precio de los alimentos ahora tomo la misma situación anterior pero aplico la política de oportunidades a los hogares que reciben oportunidades que están en la base de datos son identificables son 120 pesos de apoyo alimentario y 50 pesos de apoyo energético por mes a todos por pareja en este caso la pobreza aumentaría casi 4 millones y medio de personas y por último tengo la transferencia de 120 pesos a los hogares rurales que están que no están en oportunidades ¿no? y que están en localidades de menos de 2 millones y medio de habitantes gracias está perfecto ¿no? y estos no reciben oportunidades que es el otro efecto de de la política esto prácticamente no tiene efecto ¿no? miren esa cifra miren esa cifra es decir ¿por qué? es muy comprensible es gente que son los pobres entre los pobres que dan 120 pesos afecta la profundidad pero no es suficiente como para sacarlo de pobre entonces no tiene ningún efecto es un paliativo que que es digamos que es bienvenido pero en términos de pobreza no no va a tener impacto alguno entonces la política social en realidad lo que estaría haciendo es bajar poco menos más o menos en tres cuartos de millón de de personas de el efecto que tendría la variación en los precios de los alimentos sobre la pobreza o sea en lugar de cinco millones van a ser cinco millones ciento sesenta van a ser cuatro millones cuatrocientos veintiuno son setecientos cincuenta mil menos es un paliativo por tres cuartos de millón de personas adelante adelante no hay un poco de atrás porque esta lo voy a decir política económica por eso me no porque son los cambios económicos no entonces estoy el escenario de base es el mismo ¿no? es el mismo el uno es el uno del otro cuadro no hay reajuste de de salarios voy a suponer un tres punto cinco por ciento de aumento en las remuneraciones nominales y esto es igual al alza que ha tenido la remuneración a los ocupados entre dos mil seis y dos mil ocho según INEGI ¿sí? parece ser un supuesto razonable porque el sesenta por ciento de los ingresos que están en la encuesta de ingresos gastos son de remuneración de asalariados en este caso la pobreza caería a tres millones seiscientos el ingreso medio claro aumentaría un poco y el número de pobres se reduciría respecto a los cinco millones en un millón y medio ¿sí? esto nos está mostrando el efecto de la política social y de la política económica no hay comparación setecientos cincuenta mil contra un millón y medio el doble con un aumento en los salarios nominales que implica una caída en salarios reales ¿sí? porque la inflación va a ser superior a tres punto cinco por ciento y el el último escenario es sobre el anterior habiendo ya subido tres punto cinco por ciento los ingresos nominales supongo y esto fue bastante difícil de lograr una redistribución del ingreso en favor de los pobres que es coherente con las alzas que se vieron que se vio de la productividad del número ocupado y de los y de las remuneraciones en los sectores rurales equivalente a la que hubo entre dos mil cuatro y dos mil seis entonces simulé esa redistribución sumada al al efecto del ingreso medio y esa y esa redistribución eh tiene un efecto de casi medio millón de personas que sumado al millón y medio da dos millones que podrían salir de la pobreza más setecientos cincuenta mil de la política social nos quedan como dos poco más de dos millones un cuarto de personas que entrarían a la pobreza sin considerar porque no había posibilidad alguna de hacerlo el aumento en el tamaño de la población que está en los factores de expansión de la muestra pero no tengo los de mil novecientos noventa y ocho entonces tuve que usar los de mil novecientos noventa y seis o sea podríamos calcular que nos va a costar el arce en los precios de los alimentos alrededor de dos millones y medio de nuevos pobres termino entonces con una nota metodológica tengo entendido que estoy a punto señalando que normalmente nosotros le damos poca importancia a los problemas de medición como ustedes ven aquí el problema de medición es fundamental si yo mido con un dólar no voy a ver nada y se me van a ir dos millones y medio de la pobreza extrema tengo que encontrar la forma de hacer visible el fenómeno y es todo un problema de manejo de datos ¿no? y de los conceptos que se están manejando muchas gracias aplausos 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 aplausos